Inicio de competencia Categoría CG300 Es la última del día CG300 Sale la primera posición Víctor Lomingo Pikachu Seguido de Reynel Torrigo La tercera posición Dale intro Cuarta posición para Yuri Keponi Quinta posición para CG300 Víctor Lomingo La mecánica de Wilmen En la primera posición Dice que sí Víctor Lomingo La última del día CG300 No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Tú que estás ahí viendo este video Si no te has suscrito Ve y hazlo para que no te pierdas nada de esta página Tiene Raimel Torrigo en la segunda posición Tiene Raimel Torrigo en la segunda posición Víctor Domingo se mantiene en la primera 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 posición Se le acerca a Rainier Toribio A Víctor Domínguez Pikachu, el asesino En los rebases Se le acerca a Rainier Toribio La aplausa Se acerca, se acerca el androide En busca de la primera posición Uy ¿Qué hay? Salen a la recta Sale Rainier Sale Pikachu, el hueso ¿Y cuánto fue que llegó? Al fondo de la recta Bárbaro, qué frenada Dice que no Víctor Domínguez Pikachu, el hueso Pasa nuevamente Víctor Domínguez Pikachu a la primera posición Pasa nuevamente Víctor Domínguez Bueno, está buena la CG300 Es la última del día Salen a la recta Álvaro Bárbaro 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 Pasa nuevamente Víctor Domínguez ¡Ay sí! Bárbaro 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 Se tira Rainier, ¡no! Es la última vuelta. Ahora sí, la última vuelta. ¿Será Rainier? ¿Será Pikachu? Bueno, no sé. Las últimas curvas. Se tira Rainier. Se caen los pilotos. Se cayó Pikachu. Bárbaro. Rainier, abusador. ¡Suscríbete al canal!